Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol. Oye, pues fíjate que Adriana Barraza es una mujer que es una gran actriz, es una mujer muy talentosa y ahora ha compartido escena con Sylvester Stallone en la Rambo 24500. Pero no, es como la 5, ¿verdad? Rambo, Last Blood. Y ella... Ahora pelea con los narcos, ¿no? De México. Exactamente. Entonces vamos a ver todo lo que hace en esta película. Desde Los Ángeles, en exclusiva para Sale el Sol, Adriana Barraza. Adriana Barraza sigue dejando el nombre de México en alto en Estados Unidos. Y esta vez contó cómo fue trabajar en una de las secuelas de las cintas más importantes a nivel mundial, Rambo 5, Última Sangre, cuyo estreno está programado para septiembre de este año. Sí, sí, sí. Es una película muy, muy de Hollywood, obviamente. Sylvester Stallone es una gran figura del cine hollywoodense y un señor que sabe perfectamente bien cómo hacer sus películas. Es una película muy bonita. Creo que va a emocionar y va a gustar mucho. Durante su paso por la alfombra roja del estreno en Los Ángeles, California, de la película Coyote Lake, proyecto que protagoniza, la actriz celebró que a Guillermo del Toro le otorgaron este martes 6 de agosto una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Guillermo, te mereces eso y más. Fíjense que el otro día puse en el Twitter por cómo ha ayudado a las personas en México, a los deportistas especialmente, en situaciones muy terribles. Y la verdad es que deseo que si hubiera un award para uno de los mejores seres humanos del mundo, él recibiría uno. Y es que además de ser suco nacional, Adriana contó que tuvo la fortuna de formar parte de un proyecto de la mano de del Toro. Estuve trabajando con él en una se llama The Strain, no directamente porque él era productor, pero me tocó estar en un capítulo con él. Es adorable, es un ser humano como es, así, transparente, bonito. Yo lo felicito y me siento tan orgullosa cuando sé que es mexicano. Me siento muy orgullosa de él. Barraza, que también la veremos en la cinta Dora la Exploradora, al lado de Eugenio Derbez, así respondió al preguntarle si le gustaría darle clases de actuación a Yalitza Paricio en la academia que tiene en Miami. Ya se está instruyendo. Lo que a mí me pareció muy importante en su momento fue apoyar a una actriz que hizo su trabajo y que en un momento dado fue muy vapuleada y creo que era inútil hacerlo, sinceramente. Crear toda esa polémica era como absurdo. Ahora, deseo de corazón que esté haciendo una muy buena... la estén arropando muy bien para que pueda tener, obviamente, una carrera como actriz. Con información de Ramón Avilés, continúen Sale el Sol. Oye, qué bueno, ¿eh? Si no pueden aquí con el narco, ya llegó Rambo. Claro, que él acaba y puede con todos, gracias a Ramón Avilés desde Los Ángeles, que Adrián estaba... Bueno, fue realmente a la premier de otra película y habló de eso. Y pues de la también multinombrada Yalitza, que la gente se enoja. Ayer me estuvieron reclamando. Dice, ¿por qué dices que tiene guaruras? Ella no los contrató, se los puso a su agencia. Bueno, pero no dijimos mentiras. Tiene tres personas de seguridad, Yalitza. Y ella dice que, bueno, pues que ojalá le vaya bien y siga avanzando. Y bueno, y quien tenga seguridad en México, que la use, ¿eh? Sí, claro. Porque sea la fregada ahí afuera. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.